Y nada, yo creo que el discurso del Mixta en este caso ha sido bastante bueno. Nosotros, aunque él no haya querido decir, pero bueno, nosotros los jugadores sí que podemos garantizar trabajo, podemos garantizar que el equipo va a dar todo lo que tiene dentro, lo mejor de sí en cada momento. Y para ello necesitamos que vosotros sigáis la misma línea que había a finales de la temporada pasada y la que habéis continuado. Aunque no lo creáis, para nosotros es muy importante sentir que estáis ahí en cada partido y que nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, sobre todo en los momentos difíciles y momentos complicados. No tengo mucho más que deciros, yo creo que soy consciente de todo lo que se juega el equipo, a todo lo que nos jugamos cada partido y lo importante que soy. Aupa Pucela. ¡Gracias, Moyano!